Bueno, nuestra juventud no era como la de ahora, que había que dedicarse a los trabajos agrícolas y entonces nosotros no teníamos tanto tiempo disponible para jugar. Pero bueno, aún así pues jugábamos con el aro, hacíamos nuestros juguetes, nos llevábamos nuestras bicicletas, nuestros carros y con ellas pues íbamos pasando el rato. ¿Podrías contarnos algo del juego que están haciendo ahí? No. No sabes. Entonces, nada. ¡Ey! ¡Decirá, hombre con el de boas! Hay muchas cosas. Como estábamos un al día, pero llevábamos a escobas, llevábamos a la guisca, a burro... Hay muchas de cosas. Tienen una casa de colestelina y llevo practicando nuestra mano. Parece fácil, ¿verdad? Pero no lo es, aquí sí. No, fácil no es, ¿eh? Ahora él busca el sitio sato donde colocarla. ¡Guau! ¡Guau! Y agarrares para no se pueden mirar para atrás, ¿eh? ¡Chugábamos a limbo! Y deixa a choquear detrás de ti, tipo, podes mirarnos a ver si choquea... ¡No te caes! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Julio! Bueno, yo creo que podemos ir a... ¡Esperame! ¡Al pañuelito del guantero!